En la siguiente práctica vamos a realizar la observación de preparados histológicos frescos de origen vegetal. El objetivo principal de esta práctica es observar e identificar las estructuras celulares, así como también visualizar cómo se disponen las células en los diferentes tejidos. Utilizaremos reactivos como azul de metileno y lugol. En esta práctica vamos a observar tejidos vegetales de papa, cebolla blanca, raíces de cebolla. Materiales, bisturí, pinza, cubre y porta, porta y cubre, agua, gotero, lugol, azul de metileno. Tomamos la cebolla blanca, una catáfila y vamos a retirar el tejido epidérmico de la parte interna. Ponemos en el porta, ponemos agua, ponemos azul de metileno. secamos. Tomamos un trozo de papa, raspamos con el bisturí la papa. y vamos a extraer, y el contenido que extraemos lo ponemos en el porta. cubrimos. secamos. Vamos a observar raíz de cebolla. dejamos la cebolla por lo menos 48 horas en agua y notamos entonces las raíces. secamos. secamos. vamos a poner azul de metileno. un par de minutos. un par de minutos. un par de minutos. vamos a ver. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.